¡Hey! ¿Qué pasa cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. En esta ocasión pues ya veis que vengo acompañado de dos personas que una de ellas la habéis visto solo en vídeos de conciertos que hemos cubierto de su banda y la otra persona pues sí que ha estado en un directo dando la tabarra y también en varios vídeos lo habéis visto por aquí. Pero bueno, voy a hacer que os presentéis un poquito ante todo. Estamos aquí para hablar del Gravestone. Ahora os enseñaremos el cartel, por supuesto. Os hablaremos de las bandas y así aunque viváis en la otra punta del mundo ustedes seáis de Latinoamérica o seáis de la India o de Estados Unidos o de donde vete a saber tú dónde, así podéis descubrir bandas que también siempre está bien. Así que nada, vamos a empezar un poquito hablando de quién sois. ¿Quién sois? ¿De dónde venís? ¿Qué hacéis? Aston, empieza tú, venga. Bueno, yo soy Aston, soy de la banda Black y bueno, pues vengo aquí un poco en caridad de organizador de la iniciativa de Greystone Face, acompañado de Álvaro. Nosotros nos conocimos hace ya un año o algo así en otro concierto, ¿verdad? Y bueno, pues nos hemos juntado para hacer un proyecto, para iniciar un proyecto que un poco reúna el talento que tenemos aquí en España. Y bueno, pues la verdad, con muchas ganas de hablar contigo de este proyecto que yo creo que va a ser importante, interesante. Interesante como poco en la escena nacional. Y así que pues muchas gracias por darnos el espacio, Osma. A vosotros, hombre, a vosotros. Eso ante todo. Álvaro, preséntate, aunque ya tan medio presentado, pero preséntate también, otra vez. Bueno, a todos los compis que siguen musicografía, yo soy Álvaro Echarran, soy el cantante de Painstorm y bueno, hay un proyectillo más por ahí tenemos. Y nada, joder, en primer lugar, daros las gracias a todos por estar aquí y por dejarnos hablar de nuestra iniciativa, el Greystone Fest, como comenta Aston, nos conocimos hace más de un año ya, yo diría, ¿eh? Pero por ahí anda la historia, hemos sido recurrentes a diferentes bolos, ha surgido la amistad y entre otras cosas, pues, hace unos meses ya os lo contaremos bien, pero nos saltamos la manta a la cabeza y decidimos dejar de pasar por el aro de todo lo que son promotoras, salas y tal, que aquí en Madrid están complicadas y montar algo, pues, a la altura de otros sitios. Esperamos por lo menos que la gente lo disfrute. Como dice Aston, pues, ensalzar lo que es la escena local, la nuestra, la de Madrid, pero también dar el gusto a la gente de aquí, al público de aquí, de ver bandas que merecen muchísimo la pena y que si no fuera por este tipo de iniciativas nunca las íbamos a ver aquí, en un ambiente como el que estamos planeando. Así que nada, vamos a darle al lío, Juanma. Muy bien, yo voy a presentar antes por aquí lo que es el cartel para que la gente lo vaya viendo y ahora os voy preguntando más cositas, porque hay bastantes cosas de las que se deben hablar, entre otras cosas cómo nace el proyecto y demás, o sea, realmente cuál es la chispa que os hace decir, venga, vamos a hacer el festival, pero bueno, este de aquí es el cartel The Gravestone Fest, 29 y 30 de septiembre en Madrid, en San Nicasio, Distrito Rock, en Leganés. Ahí lo tenéis, ahora hablaremos un poquito de las bandas y demás, por supuesto, claro que sí, pero bueno, quiero preguntaros eso, ¿cómo surge el Gravestone Fest? ¿Cuál es la chispa que detona todo y que decís, venga, va, vamos a hacer un festival? ¿Quién habla? Dale tú, Álvaro. Pues a ver, realmente tiene varias lecturas y tiene, pues eso, varios orígenes, ¿vale? Pero realmente es un poco lo que venía hablando antes. La escena en Madrid está más viva que nunca, lo dije en algún directo cuando estuvimos hablando con compañeros de Latinoamérica y demás. La gente tiene ganas de conciertos, pero sobre todo tiene ganas de eventos en los cuales se disfrute de la música, se disfrute del recinto y, por otro lado, vayan acompañados, pues, de un ambiente y de unos precios y, pues, que vayan a por de a lo que a lo que es la hermandad de la música en general. Esto no va de metal, hay mucho metal extremo en el cartel, sí que es cierto, pero no va de metal, no va de stoner, sino que va de música, va de cultura. Entonces llega un momento en el que ya nos cansamos de pagar un alquiler excesivo por actuar en determinadas salas, de que realmente la gente salga dividida o que se divida en diferentes conciertos y luego, sobre todo, tenemos ganas de montar algo al aire libre, de poder disfrutar también de una finca, de una barbacoa, unas cervecitas. Entonces dijimos, ¿por qué no montamos un festival organizado por las bandas? Estamos formados en lo que es Greystone Fest, está, pues, organizado por Under Raider, que también lo hablaremos después. Somos miembros de diferentes bandas. ¿Por qué no lo organizamos nosotros? Lo hacemos como nosotros querríamos, tanto oír como poder tocar. Entonces, ese es un poco el origen. Al final es un revulsivo, queremos montar algo por nuestros propios medios, de forma humilde, pero por otro lado sin perder calidad, tanto a nivel de artistas como a nivel de lo que es la ejecución del proyecto. Yo lo diría un poquito así, hay mucho de lo que hablar, pero lo resumiría un poco así. No sé si Aston querrá añadir algo más. Sí, sí, o sea, que resumen es un poco eso. Nos dimos cuenta de que aquí en Madrid, recientemente, la verdad es que no hay ningún otro festival o reunión, llamémoslo en esta edición. Es una reunión, es una semilla de un festival que más adelante esperemos que vaya a más, vaya. Y lo que nos dimos cuenta es que aquí en Madrid todo estaba funcionando en salas, no había ninguna propuesta de estas características, en la que juntemos a 17 bandas de géneros más o menos orbitando en torno a lo que es la distorsión, ¿verdad? Pero géneros muy dispares, en que sí, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, la iniciativa nace, como bien dice Álvaro, en poder juntar todo este talento, que las bandas se conozcan en tías, ¿sí? Porque una de las cosas que nosotros, como músicos dentro de la escena, nos damos cuenta es que, bueno, pues las bandas no se conocen en tías, ¿sí? No hay realmente una escena que esté tan solidificada como para poder crear una verdadera red cultural que sea sólida y fuerte. Entonces, un poco, la iniciativa viene de ese lado. O sea, es una iniciativa que no tiene ánimo de lucro. Creo que los precios que hemos establecido para un cartel de estas características está bastante bien. Y sobre todo, la iniciativa es de fin cultural y de fin de unificar y fortalecer y creditorizar la escena nacional que tenemos. Muy bien. Sí que es algo que yo he hecho muchas veces en falta, esa unión entre bandas, ¿no? Al fin y al cabo. Y, bueno, pues también dar el apoyo necesario a la escena en sí, ¿no? O sea, que más allá de que también la gente disfrute las propias bandas, hagan como una red de contactos entre ellas, que al fin y al cabo también es necesario muchas veces para que, pues yo qué sé, incluso de ahí puedan salir incluso otros grupos. Es que nunca se sabe. Hay proyectos que se conozcan en un determinado sitio y que acaba de siendo, a lo mejor, el proyecto principal de alguno de ellos. Es que vete a saber lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Sí, sí. Además es que, de hecho, en muchas otras escenas que han sido muy importantes a lo largo de la historia musical y de las últimas décadas, realmente yo creo que han nacido en base a esa situación o a esa condición en la cual, realmente, eran muchas bandas que tenían relación entre sí y que creaban una red, una red cultural y una red de música que era sólida a la hora de impulsar un movimiento concreto. Entonces, aquí, por ejemplo, o sea, estoy viendo, por ejemplo, en España, que están habiendo otras iniciativas de estas características, que están, por ejemplo, el Castle Hell, el Black Templar... Creo que había otro que se está haciendo también en Cataluña, no me acuerdo cómo se llama, pero de algún modo parece que esto empieza a tomar forma, a tomar forma y a decir, oye, la Panda nos tenemos que organizar para forcarecer nuestra escena, porque al final nos viene bien tanto a bandas como público, tanto a nosotros como bandas somos también público, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante iniciar propuestas como esta. Totalmente. No sé si quieres añadir algo, Álvaro, aquí. La verdad es que está bastante completo, ¿no? Realmente poco más puedo decir. Lo que sí que, a lo mejor, hacer un poco de hincapié y tal, es en el tema de que también vayan acorde a lo que la gente también puede permitirse y a lo cual es que vamos encaminados a una burbuja de festis. Cada vez hay más festis, festis más grandes. Es una verdadera exageración. Entonces, en Madrid, para empezar, no hay ningún festival ya de metal, de stoner, lo desconozco porque no controlo tanto, pero de metal no hay nada. Quitando el Madrid de Invasion Fest, poco a poco, ¿no? Eso es. Y es un festival de pequeño formato, el Madrid de Invasion Fest. Se hacen una sala dos días. Entonces, esto es un festival de pequeñísimo formato, como comentó Aston, es una reunión. Se va a quedar en una reunión, pero esperamos que sea el germen de algo más. ¿Puede llegar a ser mediano formatos? Puede ser. Si nos sonríe la suerte, puede ser gran formato. No ponemos la mano en el fuego, pero el tema es que vaya acorde a lo que la gente también puede permitirse. Estamos un momento muy jodido. Esto es un evento cultural sin ánimo de lucro. Volvemos a recalcar, es para que la gente lo disfrute y para que las bandas lo disfruten. Para que las bandas de fuera que no podrían venir a Madrid, más allá que castigando sus bolsillos de una manera muy exagerada y, por otro lado, viendo el tema de que a ver si meto gente o no, pues intentar allí echarnos una mano a todos, pasar un buen rato todas las bandas, hacer fraternidad, conocernos todos bien y disfrutar todos de un público agradecido que es realmente lo que quiere. Porque vamos a llegar a un público que realmente... Los que van a venir al Grifton Fest son gente que realmente quiere la música, apoya su escena y lo disfruta. Entonces es que vamos a ir todos ganando público, organización, bandas, todo. O sea, es lo poco que podría añadir. Vale, pues ahora vamos a hablar un poco de lo que es el tema de las bandas, de lo que es el tema de cómo está dividido esto, porque, claro, estamos hablando también del festival y demás, pero lo que no hemos dicho es que va a haber dos escenarios, uno interior y otro exterior, que más o menos los tenéis un poco pensados para según qué grupos. O sea, me imagino que no es una mera casualidad ni es algo azaroso, sino que está pensado como acorde a cada grupo en sí, ¿no? Bueno, ahí inicialmente, Juanma, la verdad es que pensábamos claramente separar por género dos escenarios y que se solapasen conciertos, pero bueno, por necesidades al final de ser la primera edición, por facilitar también el trabajo de los técnicos, un poco como que quisimos simplificar un poco los temas, pero también un poco adaptándonos también a los horarios, porque hay bandas que vienen de País Vasco, de Burgos, de Mallorca, de Málaga, de Málaga, de más bien en tres bandas. Entonces, un poco, en un inicio, sí que era una idea de dos escenarios diferenciados por género, pero creo que al final un poco predomina más el metal en el escenario interior, que es un escenario que es permanente, es decir, en el espacio donde lo estamos haciendo es un escenario donde ya está, o sea, lo usan para conciertos habitualmente, y vamos a montar un escenario en paralelo, que va a ser para durante la tarde estar al aire libre. Yo creo que eso es un poco lo que le da ese aire, de esa esencia, ¿verdad?, de un poco de festival, tener dos escenarios. Al final, lo de cuando se hace un festival en una misma sala, en un mismo escenario, o sea, grupos seguidos, a mí la verdad que llega un punto en el que ya acabo un poco saturado. Entonces, el hecho de tener este juego de dos escenarios, creo que es interesante y creo que te permite un poco cambiar de pantalla, ¿verdad?, a mitad de la tarde. Entonces, sí, predomina más el metal en el escenario interior y en el exterior para las horas de por la tarde, donde ya te digo desde las 6 o 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, pues disfrutar de música un poco menos abrasiva, más de barbacoa y de solecito, ¿verdad? Eso es, eso es. Bueno, vamos a hablar un poquito de las bandas, no sé si querías añadir algo más tú, Álvaro, o... Realmente hay dos bandas que encima tienen, no voy a decir temática parecida, pero sí que son las dos únicas bandas de black metal que hay y que a cualquiera le puede resultar curioso que toquen en el de fuera, que es Eden Kaiser y Morfina. Yo voy a decir que va a sorprender, va a sorprender porque estamos acostumbrados a esa oscuridad, estamos a ese ambiente cargado en el black metal, en sala, van a sorprender, son bandas muy cañeras y que a lo mejor nos rompen a todos bastante los esquemas a nivel de lo que es una actuación en un escenario exterior y sobre todo en el recinto de San Icasio, que luego hablaremos de él, pero mola mucho. Yo la verdad que especialmente tengo muchas ganas de ver a Morfina y ver a ver con qué nos sorprenden. Eden Kaiser, ya sé de los que son capaces, ya los he visto, entonces por mi parte no va a ser un descubrimiento, sé que lo hacen en cojonudo, o sea que genial. Pero bueno, vamos a ir hablando un poquito de las bandas. Comentadme, para el primer día, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué es así lo que nos podéis contar? Bueno, pues yo creo que de todas las bandas te podemos contar, la verdad que al final esto lo estamos montando tanto entre bandas que son amigas, ¿verdad? Pero también que tienen unas propuestas que son originales, que son de crepertorios propios, ¿verdad? Entonces, pues abren el festival Nether Bowl. Nether Bowl son un grupo de doom psicodélico que recientemente, bueno, los integrantes de esta banda estaban en otra banda que se llama Green Goat y, bueno, pues separaron caminos y Nether Bowl apostó por un doom más pesado, más denso. Y yo creo que tengo muchas ganas de verles en directo, además en ese escenario de fuera. Están muy guays, la verdad. A mí me gustan mucho Nether Bowl. Además que son magníficas personas y nos están apoyando mucho con la iniciativa. Luego, por ejemplo, Eden Kaiser, pues lo que tú has dicho, Juanma, o sea, es una banda que lleva mucho tiempo repartiendo cera en la escena madrileña. O sea, es una apuesta segura, es tanto con Nether Bowl como con Eden Kaiser, es empezar por todo lo alto lo que es el festival, porque Eden Kaiser, desde luego, que es una banda que a mí me gusta mucho. Además, me los presentó a Álvaro, a ti, Álvaro, Eden Kaiser. Es un grupo que siempre me ha hablado muy bien de ellos y es una joya, vaya. La verdad que sí, eso es pura dinamita. Y sobre todo, lo que dice Aston, empezamos con caña, o sea, con oscuridad, pero con rabia. Y es que luego pasamos a una banda que Aston nos podrá hablar mejor de ella, pero que es un descubrimiento por mi parte, por lo menos. Yo los conocí gracias al vídeo de Juanma, de la reseña que hizo, de la crónica que hizo del bolo de presentación de Portal de The Black, que no pudo estar. Y vamos, os cuenta mejor Aston, pero es una banda que te vuela la cabeza, los King Fucking Mob. Sí, sí, ellos estuvieron presentando, o sea, con la presentación de disco que hicimos de Portal, de habla que en La Gran Vía, estuvieron ellos abriendo. Es una banda que es de un gran amigo mío que es Antoine. De hecho, Antoine no está aquí hoy, pero es parte también de la organización. La organización, al final, formamos parte de ella, somos en torno a unas nueve personas. Y Antoine es el que se encarga de todo el carácter técnico, todo eso, o sea, es el líder técnico, por así decirlo, del festival, ¿vale? Entonces, esta es su banda, King Fucking Mob. Es una banda que hace una fusión incontable de géneros. Stoner, Doom, Psicodelia, sobre todo Psicodelia, Hard Psych, con saxo, con teclado, con violín. O sea, es un mejunje totalmente... No se puede catalogar, es imposible. Sí, es incatalogable, la verdad. Buenas un montón. Totalmente. Yo la verdad que me quedé bastante sorprendido con ellos, o sea... ¿Qué te parecieron? Sí, porque además era como que eran un poco fuera de la línea que te podías esperar igual del concierto, ¿no? De presentación de habla. Claro, totalmente. Vais vosotros, que sois thrash cañera a tope, y fui a ciegas, como me pasa muchas veces en muchos conciertos, me gusta ir a ciegas. Y lo que me encontré fue como... ¡Guau, y esto! O sea, ya me habéis dicho que iba a sorprenderme, pero la verdad es que sí me sorprendieron y para bien, porque a mí ese estilo de música más me gusta. O sea, que son musicazos. O sea, en todas reglas. Sí, sí, sí. Caen cositas nuevas ellos. Ellos también caen unas cosas nuevas que están preparando, me ha comentado Antoine. Va a estar muy bueno ese concierto, la verdad. Y bueno, la verdad que ya para cerrar lo que sería el escenario exterior, serían Preachers of Distortion, que la verdad para mí ha sido un descubrimiento. Lo que recomendó una de las personas que está metida dentro de la organización es Stoner Johnny, Juanba. Este chico se dedica a llevar la promoción de bandas en Castellón. Entonces, bueno, aparte tiene muchos contactos a lo largo de la península y cuando estábamos con el booking de bandas, lo que recomendó esta gente, Preachers of Distortion, que yo los he estado escuchando estas últimas dos semanas y me han parecido cañeros a tope. La verdad es que tienen una mezcla entre Hard Rock, Stoner, Heavy, no sé. A mí me gustan mucho, la verdad. Creo que son un cierre del escenario exterior muy cañero y que a la peña le va a gustar. Ahí sí que voy totalmente a ciegas, ¿eh? Te van a gustar, ya lo verás. De los siguientes sí que no voy a ciegas. Hablarnos un poquito de Sadistic Christ. Bueno, Sadistic Christ es una banda que siempre he querido ver en directo, la verdad, no he tenido la suerte aún de poder verlo. Son los que inauguran el escenario interior, el cual en principio estaba pensado únicamente para metal. Encima es que no es metal sin más, es que la mayor parte del metal que integra el Greystone Fest es metal extremo. Entonces, qué mejor forma que estrenarlo con Sadistic Christ. Llevan varios años en la escena, han cambiado recientemente de cantante a Diego, que es un tío que canta, bueno, espectacular. Y la verdad es que, joder, tenemos ganas, yo por lo menos tengo ganas de escuchar ese maravilloso disco que tienen y temas nuevos, temas nuevos que por lo que me han estado contando son potentes, vienen a por todas y, joder, todo un honor y un privilegio tenerles entre nosotros. Entonces, yo espero que sea el inicio de muchos bolos más, aunque no tiene por qué ser la organización de este tipo de eventos, pero sí que con mi banda, yo y como fan, me molaría tocar, me molaría tocar mucho con ellos. Luego siguen Plastic Goods, que son de Málaga, ¿verdad, Aston? Sí, Plastic Goods son una banda, la verdad, también propuesta por esta persona, por Stony Jonny, que está en la organización. Y Plastic Goods son de Málaga. Esta gente, verdaderamente, me parece gente con muchísimo talento. O sea, hacen una mezcla de, ¿qué te diría yo? De creo que Andaluz, con Stoner, con a veces Doom. O sea, tienen también flauta travesera, tienen... Iba a decir eso, que tienen toquecitos así, un poco folkies, progresivos. Sí, sí. Justo, justo. O sea, y son gente que yo creo que tienen, o sea, un potencial increíble. De hecho, este año estuvieron tocando en el Sony Blast, el Festival Sony Blast de Portugal. Les llamaron para tocar allí y la verdad que los chicos se lo merecen 100% porque te caen un proyecto debajo de ese brazo. Increíble, increíble. O sea, son buenísimos. A mí me encantan. Son, además, es que son espectaculares personas. Les conocí en Castellón cuando les organizó el concierto Stoner Johnny allí en Castellón y me parecieron gente absolutamente humilde, teniendo un proyecto espectacular. Así que yo creo que para mí, para mí, y hablo solamente de mi opinión, para mí el plato fuerte del viernes son Plastic Woods. Son espectaculares. La verdad es que molan un montón y, además, siendo de Málaga, pues nos vamos a ir otra vez a Málaga. No nos vamos lejos. Aquí nos vamos todos a Málaga, ¿verdad? Porque aquí tenemos... En ese momento salimos con los espectos, con... Totalmente, totalmente. Especto de chorizo, a ver, en la barbaba. Esto es de Málaga, por ahí, igual aparece. ¡Bum! ¡Bum! Pues de la misma forma que yo a Plastic Woods no tengo el placer tampoco de haberlo escuchado mucho. Escucha algo en Spotify durante estos meses ya. Porque se dice poco de meses de organización de esto. Pero no me he metido a saco, pero sí que me he metido a saco con CreepTC, también de Málaga y, bajo mi opinión, también punto fuerte del viernes, del metal. Es una... Por no decir una de mis bandas favoritas de death metal ahora mismo, bueno, que no lo he dicho antes, Sadistic Christ es death metal, ¿vale? Para la gente que no los conozca puede parecer que esto es black y no es death metal. Y encima death metal, a lo brutal, muy guapo. Toquecitos de Sigh, Cannibal Corpse, incluso podríamos meterle esa vena masacriana colombiana, muy guapa. Entonces, nada, por terminar de comentarlo, porque se me había olvidado. Y CreepTC, pues es eso, es death metal, old school, de ese que tanto gusta. Me encanta el tema, la temática que tienen de Lovecraft, esos riffs, esas melodías, a las más estilo death, death banda, quiero decir. Y esa voz ahí putrefacta, parecida a Morgoth, que yo creo que a la gente que le molen del metal lo va a disfrutar mucho. Y, de verdad, la gente de Madrid, que venga al festival va a estar, va a ser muy afortuna de ver todas estas bandas, pero al que le molen del extremo va a poder ver a CreepTC como Dios manda, porque son raros de ver. No lo han tenido fácil para subirse hasta aquí. Y nada, y terminamos con... ¿Con qué ciudad terminamos? Que no me ha quedado claro. ¿Puede ser con Málaga? De estos sí que molan, estos los Red Eye, madre mía, chaval. Estos son Doom del bueno, ¿no? Metal, Doom Metal, ¿no, Aston? Sí, sí, Doom Metal. Y además, la cosa es que comparten integrantes con Plastic Boots. Hacen un tándem. Yo cuando le pide en Castellón, vinieron Plastic Boots y Red Eye y me pegaron un pedazo de bolo, un bolo, donde abrían Red Eye y después sacaban Plastic Boots y pues que... En total son cinco o seis personas y comparten miembros y de hecho hay gente de Red Eye que se sube en Plastic Boots a tocar. hacen ahí un tándem espectacular porque la verdad que Red Eye tienen un rollo Doom Metal, también muy psicodélico. Están muy chulos. A mí me gustan mucho. La verdad que es otra de la banda, a mí me parecen revelación. Jóvenes, además son gente joven y son gente que viene con una propuesta también de Metal Extremo porque al final yo creo que... Bueno, yo creo, ¿no? El Doom Metal, el Sludge, forma parte también de esa esfera, de esa órbita, ¿verdad? de Metal Extremo, que el Metal Extremo no solamente es el Black Metal, el Death Metal, el Black Metal y todos los subgéneros, tal, sino que al final esta gente viene con una propuesta muy extrema, pero muy talentosa. O sea, creo que hay en Málaga y una escena que se está cociendo muy buena, muy buena, la verdad. Y estamos... La verdad que yo estoy muy emocionado por contar con este... Bueno, con todas las bandas, pero particularmente con este... Con esta excursión de Málaga, creo que va a ser espectacular. Ver a Plastic Wood, Lipsy y Red Eye te quedando el primer día de Greystone Fest. Ya han quedado bandas de Málaga en el tintero, ¿eh? Porque Málaga ojito con Málaga, ¿eh? O sea... Es que... Ojito. Andalucía en general, pero Málaga estos años está... Es un polvorín de bandas muy buenas todas, ¿eh? Totalmente. Ya para la segunda. Para la segunda edición. Luego hablaremos de eso. Sí, 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 sí. Vamos a ir con el segundo día porque el segundo día empieza con algo bastante curioso. Y es que empieza con una jam session. ¿Cómo se os ocurre? La idea ha estado en la jam session. Bueno, aquí Juanma, yo te contaré que esto de organizar Greystone Fest no nace de la nada. Bueno, he organizado en otras ocasiones con amigos lo que son las Generator Parties que fueron muy frecuentes en la escena de los 90 en California y bueno, pues aunque llevásemos bandas estas... Bueno, explico un poco en qué consiste eso. Consiste en llevarse un generador a mitad del campo, conectar los amplis al generador, traer una batería y tocar hasta las altas horas de la noche en la naturaleza, tocar música preferiblemente psicodélica. Entonces, un poco quería reservar un poquito ese feeling de algo pues un poco de guay, ¿no? De hacerlo tú mismo, de... Nos hemos juntado todas estas bandas, vamos a hacer un fin de semana de música a tope y oye, pues vamos a poner ahí un par de horas de quien se quiera poner... Subir a tocar, si quien se quiera subir a tocar, incluso si hay alguna banda que se quiera animar a tocar un par de temas, que tenga un espacio en el festival con un escenario preparado para poder para poder tocar su... lo que quieran ya en sesión. A mí me parece una idea estupenda, o sea, sobre todo porque la gente puede llegar a ser muy random y a saber lo que se suba ahí. Me puedo subir a contar chistes, por ejemplo. No sé en qué no sé en qué festival o en un festival de música, no me acuerdo cuál es, era uno comercial, vaya, pero había un escenario que era de monólogos. Sí, en el río Babel fue. Sí, creo que sí, sí, sí. Bueno, eso ya me parece una mezcla... Oye, que hay que también tener la mente abierta y ver cómo funciona eso, pero bueno, el tema de la jazz sesión aquí en el Grisdom Fest es precisamente para abordar eso que has comentado antes, de que esto sirva como un punto de nexo y de reunión de músicos, aunque seamos de distintos estilos. Nos gusta, al final somos gente que somos melómana, la gente que acude y que es parte del público también es melómana, entonces al final pues ofrecer un espacio en el cual, pues oye, si alguien se quiere subir a tocar sus nuevos riffers, ahí tienes la guitarra, ahí tienes la batería, ameniza la velada, niño. Qué guapo, la verdad que me gusta muchísimo la idea, como también me gusta la idea original que estábamos hablando antes, el primer artista del día de hoy, este sábado, día 30 de septiembre. Este hombre, bueno, Feral Buti, que conste que que Feral Buti ha entrado en el cartel por suerte, digo por suerte porque es bajo mi punto de vista la banda o el músico más interesante que va a pisar Madrid a lo mejor en años, de verdad, o sea, es exagerado y como ha llegado de repente, tampoco puedo deciros mucho, pero sí que es una persona que ejecuta un country oscuro mezclado con blues, mucha distorsión, mucha suciedad, mucha rabia, pero tan bien ejecutado que es que es dulcísimo a los oídos, de verdad, es una maravilla, una maravilla. Y hay veces que viene acompañado de banda, hay veces que solamente está solo, subimos hace poco a las redes sociales el vídeo de Sonido Custom y es que era el solo, pero es que el solo ya te llena un escenario completamente. Entonces, contar con él en este festival y sobre todo para abrir el sábado, que el sábado es un día muy potente, es un día muy chulo, vamos, una maravilla, yo estoy deseando conocerle, la verdad. Sí, 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 y es que Feral Booty se incorporaba hace escasas semanas en el cartel y yo ya lo conocía, lo conocía porque, a ver, es un poco su rollo Basker, ¿no? De gente que va tocando por el mundo con su instrumento, ¿verdad? Él está afincado ahora mismo en Barcelona, pero creo que es holandés, me parece, no sé dónde es, pero esta persona yo la escuché en el Sonic Blast del año pasado y a él le gusta mucho ir a los festivales y después de los festivales cuando ya se ha terminado todo el cartel él está en la entrada del festival con su guitarra, con su ampli y está ahí tocándose pues como como tú te has dicho, un creo yo así, folk, oscuro, country, blues, está muy guay, yo creo que es un rollo que le va a ir muy bien al festival porque vamos a tener ahí por la tarde unas horas de, oye, pues estar con las cervezas y escuchar algo verdaderamente crudo y auténtico, me parece auténtico, o sea, la palabra para describir a Feral Budi, sí, 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 absolutamente, yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas con las que se va a encontrar la gente cuando vaya, eso seguro, porque además destaca mucho dentro de lo que es el cartel del festival a lo mejor es el más vario, quinto, junto con King Fucking Mob, diría yo, sí, seguro, bueno, aquí viene una de las bandas que yo más ganas tengo de ver, que es Morfina, porque todo el mundo, me los habéis puesto por las nubes, yo no he tenido la oportunidad todavía y hay ganas, hay ganas. Pablo me va a matar, nos va a matar a todos. Dice Pablo, ¿pero qué estáis diciendo de Madrid, de nosotros? Y yo, nada, nada, nada bueno, nada bueno. Nada bueno, por supuesto, nada bueno. Nada, para los que no, para los que no conozcan Morfina, Morfina es, vamos a empezar por partes, es una banda de black metal que tiene un año de vida, un año escaso de vida, nació de miembros de bandas bastante clásicas de la escena castellonense, entre ellos, por ejemplo, Under Cold Sun, que por cierto, en noviembre vendrán a Madrid a meter caña, y vamos, con vosotros, ¿verdad? Y con Rademan. Con Painstorm y con Rademan, que justo luego hablaremos también de Rademan, que también forman parte del Festi, a lo que voy, Morfina, banda revelación, bajo mi punto de vista, de este año y del año pasado, solo que el año pasado, pues obviamente, no estuvieron muy activos, pero este año, banda revelación, tanto del black metal nacional, como del metal en sí. Está formado por cuatro músicos, también de bandas de death metal, muy afincados también en la esencia del hardcore punk y tal, muy guapo, y vamos, nos van a traer sorpresas a Greystone Fest. Hay una noticia muy importante a nivel de futuro disco que no puedo contaros, pero que es muy buena noticia para el black y también para lo que es la escena de Castellón. Y una cosa muy curiosa que tienen es que practican un black metal muy crudo, pero al mismo tiempo es limpio, es directo, es decir, no anda con florituras ni nada por el estilo y solamente tiene batería, dos guitarras y voz. No tiene bajo y nos pareció bastante interesante el ponerles en el escenario exterior por esa rabia que tienen, esa crudeza, ese aire hardcore que es que va a ser una verdadera delicia. Yo tengo muchas ganas de que vengan y ellos tienen muchísimas ganas también de estar por aquí, así que nada, disfrutar de una de las joyas del festival. Son abrasivos completamente, a mí me encantan, el disco que tienen, me lo han escuchado y me parece, o sea, a mí es black metal, a mí es black metal de café morfina, ese black metal que me gusta, para mí son espectaculares, me gustan muchísimo, o sea, los he escuchado una y otra vez, yo tengo también muchísimas ganas de verlos. Sí, en directo yo creo que eso puede sonar muy, muy guapo, como también va a sonar guapo la siguiente banda de la que vamos a hablar, que personalmente, a nivel stoner, es la que más ganas tengo de ver, por mi parte, porque es una banda que he conocido por el festival y que me han dejado loco, a mí el stoner me gusta, pero sí que es verdad que soy muy selectivo, ahora la banda que me guste, me gusta muchísimo y es el caso de Santa Planta. Santa Planta, o sea, todas las palabras que dices las suscribo, son una banda, además también son de gente muy joven, muy activos también en la escena madrileña de stoner y de y de doom, han tocado con Mac The Sky, han estado tocando con el Skiff Valley, son gente que ahora mismo creo que he publicado, solamente tienen un EP, pero es un EP que lo escuchas y está producido y está compuesto con un gusto, con un gusto y la atmósfera que tiene, es una barbaridad. sí, 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 no tienen, o sea, no, o sea, le gusta parapetarse en esas atmósferas, ¿verdad? y exprimirlas al máximo, no tienen prisa por cambiar, o sea, por cambiar de sección, son, o sea, es un, me gusta mucho porque explora mucho lo que es la repetición y dentro de la repetición encontrarle matices a lo que, a lo que están tocando, entonces, a mí Santa Planta me parece gente muy talentosa de la escena madrileña a nivel de Doom, porque es un Doom psicodélico, es un Doom, es un Doom muy psicodélico, es un Doom, a mí me gusta un montón, la verdad, es una banda que me encanta. Sí, están bastante chulos, la verdad, y es eso, yo de la banda que más ganas tengo de ver del rollo y creo que en directo, encima afuera, van a sonar, que dan... van a cantar, van a cantar. Totalmente, me veo allí como lleven merchan, me veo allí llevándome cositas. De hecho, de hecho, Roldy, que es el guitarrista de Santa Planta, está también de antigua de la organización del festival. O sea, aquí somos una serie de bandas que nos hemos juntado, ¿verdad?, para hacer esta propuesta, que somos King Fuckin' Mob, que somos Santa Planta, Painstone, Hablack y Rademend. Y esas son las bandas que estamos organizando esto, junto con también Stoner Johnny. Entonces, Roldy está dentro también de la organización, es el guitarrista de Santa Planta, es una persona espectacular que siempre ha estado viendo la manera de dinamizar y revitalizar la escena de música underground en Madrid y creo que su proyecto a mí me gusta mucho, lo vamos a disfrutar un montón. Sí, sí. Segurísimo. Y luego, vienen seguidos de Big Mac Brigade, que es una banda que viene de las cenizas de Shibu. Muchos de aquí yo creo que conoceréis a Shibu. Yo soy. Sí, sí, sí. Entonces, son integrantes de Shibu, traen un Stoner totalmente de libro. O sea, están produciendo ahora su primer disco y ya he escuchado un poquito cuáles son lo que están grabando, además lo están subiendo un poco a sus redes y pues igual que Preachers of Distortion están colocados en el viernes como banda que cierra el escenario exterior con caña, yo creo que Big Mac Brigade va a hacer lo mismo en el sábado, cerrar el escenario exterior con pura caña. Muy bien, muy bien. Pues habrá que estar atentos a ver qué hacen por ahí. Luego tocan Paystone y habla que de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar verdad. A ver, a ver. De rebote en el festival. ¿Qué tenéis preparado, señor Álvaro? Vamos a bajar el listón para que no pongan arriba el resto. A ver, realmente es que los que conozcan un poco a la banda y el que no lo conozca pues le animo a preguntarnos alguna vez. La banda lleva de promoción de The Body Naintress desde el año pasado, que fue hace un año cuando lanzamos el disco y han pasado muchas cosas con este disco. O sea, hemos tenido la inmensa suerte de fichar con un sello austríaco que nos va a sacar en CD y en cassette. Hemos tenido la suerte de teronear a bandas potentes a nivel internacional porque el trabajo ha gustado mucho y no hemos parado, no hemos parado. Entonces, estamos ya en el momento en el que ya estamos empezando a verle el final a este tour y realmente no, por desgracia, no podemos dar grandes sorpresas. Los que nos han visto más de una vez verán algo parecido, pero lo que sí que podemos garantizar es que lo daremos todo y que nos lo pasaremos todos muy bien. Pero ahora mismo por temas de composición estamos componiendo, pero no tenemos nada nuevo. Nuestro Guitarra Xavi pues vive en Sevilla ya desde hace varios meses. La cosa se complica y nada, lo que podemos hacer es apoyar el festival, poner nuestro granito de arena para que la gente disfrute y el que no lo haga pues que se vaya la porra. La verdad es que creo que no me he perdido ningún concierto del último año a lo mejor. Y lo cierto es que todas las veces cojonudos. Eso es porque has pagado la suscripción anual. Esto es como cuando te apuntas al gimnasio y pagas todo el año. Dices, pues ya que lo he pagado les voy a ver todas las veces. En realidad me ha comprado. Pues yo lo he notado. Yo creo que en el cuello yo lo he notado. Yo creo que me noto el cuello como más fuerte desde que voy a los conciertos de Feinston. Joder, mírame a mí que estoy chupado ya de no me danme a comer. No, la verdad a mí me gusta mucho el Feinston es que es un desmetal hecho con un gustazo espectacular. A mí me gusta un montón y me lo pongo muchas veces. Vosotros he visto el de The Body in Entrails. De hecho, en la canción de The Body in Entrails a mí me parece un temazo junto a muchos más que tenéis. Pero es que ese me lo pongo muchas veces porque me encanta. callos con garbanzos. Ahí, ahí. Comiendo callitos. Luego nos hacemos unos callos el sábado olla de callos donde hablas. ¿Con D-Body in Entrails de fondo o qué? Pero sí. Aston, ¿qué hay preparado por ahí con Ablak? Bueno, pues con Ablak la verdad es que estamos con novedades últimamente. hoy lo estamos grabando en martes y mañana mañana miércoles estaremos ya estrenando lo que será el primer single del segundo álbum. Sola Blazion se llama la canción. Viene con videoclip y estamos grabando ya el segundo el segundo disco. Hay temas que ya hemos grabado y que ya estamos en la fase de mezcla de masterización y es que estamos publicando al mismo tiempo que vamos grabando temas. Entonces realmente creemos que verá a luz todo el trabajo completo a mediados de bueno a inicios en el primer trimestre yo creo del año que viene y mientras tanto pues iremos sacando iremos sacando canciones como esta como Celebration y el bueno pues en el en el concierto de Greystone hemos preparado a ser list más cañero más festivo más foguero que tenemos entonces hemos escogido hemos hecho la pues un taller de alquimia para elegir las mejores canciones las que más funcionan así en fogo de islas que tal y eso es lo que vamos a ir a vamos a dar un un repertorio que verdaderamente sea divertido sea sea potente sea cañero sea para fogos eso es lo que vamos con habla que en este en este festival y además muy 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 de verdad o sea muy orgulloso de 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 estar dentro de esta organización de este festival y de poder reunir a tantas cuantas amigas alrededor que otra cosa igual tampoco me he perdido ninguno de habla y vuelvo a decir lo mismo no no por nada o sea realmente no me he perdido ninguno otro que me ha comprado os lo digo desde ya para que no os sorprendáis todo es joda todo es joda como diría oye aquí estamos dando por hecho que todo el mundo conoce a habla que joder para quien no los conozca es una banda de dextoxicómanos de Villaverde que escuchaban slayer y y king yisar y nada decidieron montar una homilia y montaron a Black no quitando la gilipollet llevan muchos llevan mucho tiempo el proyecto están ahora viendo sus frutos por ese thrash metal crudo con esos tintes de es más voy a atreverme a decir una tontería el disco que se viene de habla que seguro que es más dez que nunca conozco a un miembro de habla que lo ha pasado canutas porque es más dez que nunca y al que no los conozca tiene la joder tiene tendrá el gustazo de verles en el festi en su salsa en la mugre en la psicodelia o sea Aston estará ya vamos arriba estará arriba ya de psicodelia y será una pura bestialidad así que no se pasan de las 12 que no se pasan de las 12 de tu hogar ese serly muy chulo no te pases gente a quien vengáis pues ya sabéis chavales a pegarse ahí en la pista que para eso está claro es cierto que realmente venís tres de seguido que a ver unos hacen un death metal old school muy guapo que es spainstone los otros hacéis un thrash totalmente arrollador que es ablak y luego nos ponemos técnicos y nos vamos a rademend que jiu jiu telita si de hecho joder rademend arón que es el cantante de rademend cantante y guitarrista de rademend podría estar aquí pero que estará haciendo arón nada bueno o trabajar estará trabajando el tío puede ser seguramente probablemente entonces bueno arón y sus chicos de rademend la verdad es que también están consolidando mucho su proyecto desde que les escuché por primera vez en un concierto que tocamos con ellos que era su segundo concierto ahí después la habrá hace ya un año o así a día de hoy están ahora con distintos conciertos verdad por el sur de España y todos los vídeos que estoy viendo de ellos creo que han dado un salto de calidad pero es exagerado son death metal técnico hablaríamos rollo nail los blood incantation o sea muy muy técnico muy chulo incluso el rollito este de los como se llama esta banda se me olvidas que son un montón pero han dado un salto más hacia el brutal death es un brutal death técnico muy bestia muy bestia en el disco que tienen en el relation no es técnico y tiene voces muy guturales pero es que se está yendo al brutal en directo y es una verdadera maravilla verles y es verles escucharles pero verles como tocan como están desincronizados es increíble increíble yo tengo muchísimas ganas de verles no he podido verles aún yo tampoco yo les he visto dos veces la primera que os digo fue en la brada que era su segundo concierto y ciertamente el sonido no acompañó realmente en esa ocasión no los disfruté pero hubo una segunda ocasión que les vi en la 6 Rock puede ser en la 6 Rock y me fliparon o sea me fliparon realmente me teletipas portaron no sé a paisajes sonoros no sé como cósmicos alienígenas alienígenas además me fliparon la verdad y además es que tienen ese cuello que has dicho tú Álvaro que tienen un cuello Nile Blood Incantation tío y tío la verdad es que tienen un me gusta mucho además el batería el batería toca que flipas Dani es una bestia es exagerado es exagerado realmente los cuatro los cuatro tocan que te cagas o sea y además es lo que decía Álvaro yo les veo mucha sincronía entre ellos que es algo que ellos buscaban desde hace mucho tiempo y que creo que ahora la han encontrado o sea es que es pura química ¿no? es como ver un cronómetro o sea es una barbaridad total además el bajista que hizo toca en Eden Keisel también también claro hace doblete eso es bueno contarnos un poquito sobre Milana ya estamos acabando sí Milana pues es una banda de Mallorca es una banda que también han tenido un disco para mi gusto revelación creo que de este año este disco se llama Milbus y este disco realmente me parece o sea un stoner con muchos tintes de Soundgarden en ocasiones muy pesado y en otras ocasiones muy etéreo muy psicodélico y es una banda que realmente los temas están muy bien hechos muy bien construidos o sea es una banda que en directo yo creo que nos va a sorprender y que bueno la voz es muy rollo es muy noventero o sea es un rollo muy noventero es un rollo grunge o sea dentro de la incatalogable que era de los 90 verdad que se le llamó todo eso grunge pues es un grunge tirando muchísimo a stoner o un stoner con mucho grunge es una banda muy interesante muy talentosa y que yo creo que van a llegar muy lejos y para nosotros de verdad que es un orgullo poder contar con ellos en el en el de este año muy bien muy bien otros a los jovias ciegas aquí sí que tampoco tengo ni idea de que me voy a encontrar te van a encantar te van a encantar son la hostia son la hostia de verdad o sea para mí de las mejores bandas del del sábado muy bien y cerramos de una manera brutal visceral mejor dicho lo de las vísceras cerramos con indiscutibles cabezas de cartel de metal del sábado por desgracia Madszer al final no ha podido actuar por motivos personales logísticos de la banda y demás y Nasty Surgeon serán indiscutiblemente uno de los platos fuertes de este Festi y no es para menos o sea no es la banda más más antigua del Festi o sea Nasty Surgeon lleva desde 2016 ahora mismo provienen de Burgos para el que no los conozca y pese a llevar desde 2016 ya tienen cuatro discos son muy prolíficos practican ese death metal como con Tim Teess Grind de temática Gore Heimer Rage Exxium están muy muy chulos también esa temática de terror a lo Mortician y es que están constituidos por miembros de la leche o sea batería Ramón que es amigo y hemos compartido escenario un par de veces ya toca en Mordor Ruido tiene un grupo de cruz muy bueno que se llama La Peste con otros miembros de Nasty Surgeons Nasty Surgeons también pues estaban los Más Buraya los Miss Weaver entonces es una banda muy potente a mí me da un poco de rabia que toquen tan tarde pero sí que es cierto que buscamos que esto sea una fiesta y que el fin de fiesta sea por todo lo alto y es Nasty Surgeons con esa caña con esa mala hostia a pesar de que pone 3 de la mañana fin que luego luego hablaremos un poquito de eso también porque ha habido muchas dudas incluso podríamos hablar de dudas que ha podido haber por redes sociales con diferentes temas estaría muy bien hablarlo en este vídeo a partir de las 3 y pico va a seguir habiendo cositas por ahí y Nasty Surgeons viene a partir el bacalao acaba de sacar disco encima que es el Anatomy Lessons me parece que es déjame confirmarlo un segundito porque ya está con más cuantos y es brutal es una bestialidad tú hablabas de que con Santa Planta pues a lo mejor se iba el dinero en merchandising mira yo estoy temiéndome el merchandising y el dinero en este festival con todas es una exageración entonces ese es un poco el final y luego el domingo nos tocará los pringados de turno por limpiarlo tú dejarlo todo bien pero esperamos que los que están aquí debajo espero que espero que la gente lo disfrute la verdad yo lo veo ahora mismo sobre el papel y me entra bastante miedo no miedo pero sí que me da respeto es decir menudo pedazo de cartel pero está bien y es una primera edición pero está bien tenerlo respeto yo creo que son bandas que todas en cada las hemos ido repasando cada una del cartel y creo que claramente es que todas las bandas tienen una propuesta verdaderamente de talento y de valor y que todas las bandas con las que estamos contando son bandas que tienen un repertorio que merece la pena escuchar pero de lejos como tú dices albordo la verdad es que ahora haciendo así un poquito un repaso vaya cabrones hemos juntado esperemos que no beban mucho que no salen caros es un festival eso es difícil bueno contadnos después que va a haber como perdón que después de 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 que va a pasar a las 3 de la mañana bueno pues a ver o sea no hay hora de cierre o sea no no vamos a echar nadie a la calle de hecho bueno en el en este espacio se puede acampar vale quien quiera acampar puede venir que podría acampar o puede dormir allí o o sea es un es una parcela bastante bastante grande se puede se puede acampar que va a haber después pues ahora habrá música seguro que habrá música vale no la verdad es que no le hemos dado o sea estamos montando esto por primera vez no le hemos dado tampoco muchísima pensada bastante hemos tenido con organizar todo lo que es el todo el book y toda la toda la banda que van a tocar que va a pasar después improvisemos jam sesión jam sesión jam sesión con instrumentos no pero habrá música música seguro vale entonces yo creo que yo creo que quien venga y se quiera quedar ahí se puede quedar que vamos a estar hablando poniendo música eso es tomándonos unas cervecitas esas cosas que se hacen mola 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 pues nada ahora solo queda que nos digáis un poquito de información sobre el festival pues nada Greystone Fest como bien ha dicho Juanma al principio 29 y 30 de septiembre en San Nicasio Distrito Rock muy importante una cosa vale existen si vosotros lo busquéis en el gps como hemos hecho todos en algún momento aparecen dos San Nicasio Distrito Rock San Nicasio Distrito Rock nave es muy importante eso creo que era calle sector ¿verdad? puede ser me parece que era es calle sector 7 número 111 entonces preguntas que nos estáis haciendo a lo largo de estos días por redes sociales y que estaría bien pues comentarlas el acceso al recinto se puede hacer tanto por transporte público hemos hecho hoy un post al respecto en redes sociales en Instagram en Facebook estará en un ratito también lo que viene siendo el acceso en coche existe es una zona que es un camino de tierra pero que existe una finca más que nada una especie de escampado en el cual está habilitado para aparcar ahí aparca pues usuarios de una IP que hay cercana de un colegio caben muchísimos coches muchísimos entonces no os preocupéis por el tema de dejar el coche sí que es cierto que lo que es dejar el coche en recinto cercano en el recinto del festival no va a ser posible va a estar limitado únicamente a la organización y a las bandas para poder facilitar el montaje y desmontaje sin más pero no hay pérdida no va a estar complicado es una zona en la que se organizan muchos eventos en la cual pues siempre ha habido mucho trasiego de gente nunca ha pasado nada vale por otro lado cositas también hemos dejado la información de lo que respecta al transporte público metro renfe buses nocturnos en nuestras redes sociales de todos modos si tenéis cualquier duda podéis escribirnos a cualquier red a instagram o a facebook más cositas que os podamos contar con respecto al festival se va a desarrollar en la finca de San Icasio Distrito Rock que es pues parte no vamos a decir parte de la organización sino que son ya hermanos de la asociación Under Radar que somos los que nos hemos constituido para poder llevar este evento y es una finca llevada por amantes de la música de forma completamente altruista durante muchísimos años en Leganés han montado eventos de todo tipo siempre están en las fiestas y la verdad es que está constituido por personas maravillosas que se dejan la piel como os contó Aston finca gigante escenario interior con barra y habrá comida y bebida a precios populares durante todo el festival para comer para merendar para cenar nos hemos asegurado de eso entonces va a ser no hay mejor ambiente que ese la verdad para poder desarrollar un evento de estas de estas características sé que hay más dudas al respecto las tenía por aquí apuntadas pero no sé si Aston querría añadir algo más sobre San Icasio un poco pues agradecer el espacio que nos hace de la asociación San Icasio de Distrito Rock como dices Álvaro pues es una es una asociación que lleva mucho tiempo organizando todos eventos orientados a a que haya una escena musical activa vale entonces realmente este espacio en el que vamos a realizar el festival ellos antes por eso has dicho lo de las dos direcciones verdad ellos antes tenían un local que estaba más en un núcleo urbano entonces estaban un poquito más limitados en este sentido pero han podido ahora ampliar a una a una nave un poquito más separada que es donde vamos a hacer Kristen Peck yo cuando la vi yo dije aquí tenemos que montar algo y al final pues este cartel pues bueno era ahí donde donde se podía hacer verdad entonces aquí pues un saludo a Blas un saludo a Chirri también ha estado ahí dándole caña verdad de toda esta preparación y la verdad es que es un espacio totalmente autogestionado unos precios populares o sea la cerveza va a estar a dos euros y medio los bocatas van a estar a cinco euros los mini van a estar también a cinco euros las copas da seis o sea es un sitio donde se puede o sea podemos disfrutar de un festival de estas características sin caer en 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 lo que parece ser la moda ahora ¿no? de los macro festivales de encima de pagar una 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 entrada súper cara luego entrar dentro y parece que todo es a golpe de cuchillo ¿sabes? entonces la verdad es que el espacio va a estar o sea va a responder muy bien a lo que a lo que tenemos pensado van a ser dos escenarios un escenario exterior otro interior dos días no hay nada así en Madrid y esto es algo que que todos los que nos gusta la escena tenemos que apoyar tenemos que apoyar porque aquí en Madrid no hay nada parecido y es y apoyar esto es lo que hace que Madrid se 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 pueda colocar o ver como como un punto en el cual las bandas digan pues voy a ir a Madrid porque hay escena porque hay escena porque un poco la el motivo de montar todo este todo este tinglado todo este Gristón Fest es el hecho de haber visto en otras ciudades de Europa que se Dusseldorf Berlín pues otras ciudades que hay en Europa y ver que hay festivales de underground y en Madrid ahora mismo no hay de estas características entonces vamos a vamos a reforzar lo que es la la escena nacional dentro de nuestra de nuestra capital de la capital de España entonces creo que este sitio va a estar va a responder muy bien a los a este festival muy bien chicos pues yo quería añadir un par de cositas más Juanma que se me había olvidado de tema de información dale dale nada lo hemos subido lo hemos subido hoy entre otras cosas finalmente como Madser se cayó de cabeza de cartel hemos decidido no decidimos al final no pasar a una de las siguientes fases que estaban anunciadas a nivel de de taquilla nos hemos quedado con unos precios que serán el abono de dos días en taquilla de 45 vale y el pase de un día 25 euros en taquilla se recomienda siempre que se pueda por lo menos el traer efectivo al festival vale si que es cierto que disponemos del pago con tarjeta pero está bastante limitado entonces en ese sentido se recomienda vale otra cosita importante que se anunció en un en un post hace unos días a raíz de muchas dudas que tuvieron aparte de amantes del metal del stoner y de la música que son papás y mamás muchos o que tienen familia es que se puede permitir el acceso a niños vale se permite el acceso a niños niños hasta los 10 años de edad es gratuito y a partir de los 10 años vale es a la mitad de precio en taquilla vale entonces si hemos dicho que son 45 pues se quedará en torno a los 25 2023 o una cosa por el estilo aún no está definido del todo vale para que la gente sepa que en taquilla los niños no van a ser discriminados ni nada por el estilo no obstante sí que se rellenarán unos formularios que nos los tendrán que hacer ahí mismo en taquilla vale y luego por otro lado había otra otra serie de dudas con respecto al tema de la acampada lo que ha comentado Aston hay una zona habilitada para la acampada sí que es cierto que es una zona que no es o sea es grande y tal pero que no caben muchísimas tiendas quiero decir que la gente que ve el primero que venga planta la tienda es algo que no podemos limitarnos es parte de la de San Icasio Distrito Rock es el terreno que tienen y realmente yo diría que poco más en principio iba a haber opciones vegetarianas hay una cosa muy importante tanto la gente que acampe como la gente que venga al recinto no puede entrar con nada de comida ni de bebida del exterior es importantísimo porque al final la asociación San Icasio lo único de lo cual gana de esto es por venta de consumiciones y de la misma forma que apoyan la música también hay que apoyar hay que apoyarles a ellos y poco más siento haberos dado la brasa para nada pero son cositas que si se dicen ya mejor para el que lo quiera escuchar muy bien chicos pues yo creo que ha quedado todo clarísimo lo único invitar a la gente a que venga ya hemos hablado de las bandas entonces ya solo queda estar allí eso es por cierto entradas a la venta que lo pone ahí en el cartel si no quieres pillarla en taquilla no quieres llevar el dinero en efectivo la quieres pillar en tu casita con tu tarjetita en www.breakstonefest.com ahí están todos los pases vale pase de día pase completo que por cierto el pase completo y el pase de día tienen pulsera vale pondremos pulseras muy chulis muy bien pues nada chicos hasta aquí hemos llegado así que nada nos vemos en greystonefest perfecto muchas gracias muchas gracias solo ya por terminar me gustaría aprovechar un momento para saludar a mi madre no para no me gustaría mucho hacer un pequeño saludar a la gente que forma parte de Cristo y que hace esto posible vale entonces pues quiero quiero mandar un saludo a Aron de Rademem que va a estar dentro de de la zona técnica del festival vale junto a Antoine se ha currado un o sea a nivel técnico se ha currado lo más importante que es para que un festival de este tipo salga adelante vale quiero agradecer también a Álvaro todo la labor que ha hecho de organización para que esto sea posible o sea realmente hemos estado mano a mano y gracias por estar ahí así como a Jorge a Jorge Fernández que es el guitarrista de Abla una persona que también ha estado muy involucrada con el con el proyecto agradecer también a Daniel Blas que ha estado encargándose de creencias sociales junto como a Roddy que también se está encargando de creencias sociales y de temas tanto de stands que eso bueno pues no lo hemos dejado en el tintero va a haber va a haber stands también en el festival va a haber stands de de vinilos y de discos de black metal de camisetas de black metal va a haber también otro sello de Stunner y de Doom con unos discos sin opinión espectaculares incluso también un stand de cómics ¿vale? por ese lado va a estar muy guay un agradecimiento especial y un saludo especial a Jaime a Jaime Loque de Loque Arte que él monta su festival que es un festival de circo de Saban Dian y agradecerle todo lo que nos ha hecho realmente darnos cuenta del del valor de lo que estábamos montando y es la persona que está encargada de montar los escenarios y quien va a montar la infraestructura necesaria para que este Greystone Fest sea algo diferente y bueno y a Stoner Johnny por estar ahí también ayudando en temas de redes sociales booking de bandas de Stoner todo este equipo somos los que formamos Greystone Fest esto esperamos que sea pues la semilla de algo mucho más grande será que aquí en Madrid podamos ofrecer a la escena una verdadera reunión del talento nacional e incluso internacional vamos a ver a donde nos lleva esto vamos a disfrutar de esta primera edición y esta primera edición está hecha desde la mayor pasión por la música alternativa de nuestro país así que muchas gracias por estar aquí en esta en esta entrevista muy bien chicos pues nada a disfrutarlo y nos vamos viendo por ahí ya traeré la crónica también por aquí muy bien venga chicos muchas gracias Juanma muchas gracias ahí nos vemos cracks hey tú quieres descubrir más grupos pues mira mira todo lo que tienes aquí para descubrir no será por grupos luego también te puedes suscribir ya si estás atento a lo que vamos sacando que no hay poco precisamente así que dale caña a lo que vamos a ver